Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me dieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca yo de ti Sin embargo si eres Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezco yo de ti Y sin embargo si eres Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Merezco yo de ti